¿Qué es el Departamento de Sanidad Vegetal? El Departamento de Sanidad Vegetal en esa dirección está en fronteras, en el aeropuerto y puertos santiagueros. Nosotros tenemos un grupo de fronteras que lo consideramos consolidado. Además, esa consolidación depende de esta retaguardia. ¿Quién es la retaguardia? El laboratorio, que lo estrena, lo califica, le enseña toda plaga para que los compañeros en fronteras, dentro de un barco, dentro de un avión, sean capaces de dar un diagnóstico. Junto a ello hay que mencionar la introducción de un nuevo regulador para el control biológico de plagas, lo que ha permitido diversificar el trabajo investigativo. Hemos introducido e identificado una nueva avispita, para que conozcan mejor, que esta avispita es capaz de controlar plagas de almacén, dentro de ello específicamente Tribolio Castaño, que es una plaga que afecta a todos los productos almacenados. Es decir, que de manera general hemos contribuido al manejo hidroecológico de plagas. No solo este colectivo santiaguero se destaca a nivel nacional en preservar el estado fitosanitario de la provincia, sino también en las tareas que cumplen como asociados en la organización de técnicos agrícolas y forestales. La planta diariamente capacita, un ejemplo de esto son los campesinos que tenemos hoy aquí presentes, que se va a hacer la capacitación de protección de plantas junto con señalización, que se hace mensualmente, y ahí se discuten los problemas fundamentales que tiene cada municipio en diferentes cultivos. Con este empuje en su diario Quehacer, saludan los trabajadores del Departamento de Sanidad Vegetal de Santiago de Cuba, el aniversario 30 de la constitución de su organización. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.